Estamos con el Goya, ¿verdad? La otra vez yo te dije Goya, estaba equivocado, es Goya con B Goya con B Goya con B Anteriormente ya te había entrevistado, te había hecho unas preguntas Por ahí ya está, por ahí ya está la entrevista por si quieren verla Hermano, ahorita pues acabamos de grabar un video ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentiste? Pues fue una experiencia interesante Fue muy interesante Pues estuvo bien, te sentí bien Estuvo bien ¿Lo habías hecho anteriormente con alguien así? No, anteriormente no La primera vez que lo haces es bien, bien Porque en tu entrevista anterior me dijiste que si habías tenido una experiencia Sí, pero bueno, algo así tan listo como lo de ahorita ¿Consideraste que te la rifaste? Pues, en el medio, bueno, tampoco soy tan bueno Cuando viste a la persona con la que algo contigo te emocionó, ¿qué sentiste hermano? Pues, primeramente sí me quedé sorprendido porque no esperaba algo así Estaba bonita, estaba chida la persona Pues sí, estaba guapa Estaba atractivo Estaba atractivo Recuerda al público, por favor, ¿cuánto dices que tienes de poder? Como por aquí Como unos 20 Como unos 20 Unos 20 ¿Tienes peinadita o qué? Un poquito Sí, sí, un poquito Pero te sientes bien Sí, todo bien ¿Todo bien? Sí ¿Lo volverías a ser? ¿Por qué se la vale? Ya, pero obviamente ya sabes que el pedido ya sabes cómo se la va a ver No sé, tal vez más tranquilo Sí, la verdad sí Sí me gustó la experiencia Sí, te decía Muy bien Bueno, pues aquí nuestro amigo El Boya Pues nos acaba de regalar un videíto El primer video que se echó ya nuestro amigo El Boya Ahora tu amiguito, por favor, Boya Hazle una invitación a la gente que vayan a ver tu video O sea, entonces nos invitamos a que pues vayan a ver el video Que se suscriban y pues aquí andamos Muy bien Bueno chicos, pues esto fue una invitación nada más Pero sí se refó Sí se refó nuestro amigo No os hablaba Volvemos a volver a grabar Sí, claro Estás chido Estás chido ¿Sí te consideras guapetón? Pues un poquito Sí Yo creo que sí me defiendo Sí te chulean los gays, ¿no? Sí Y aparte, ¿por qué estás matado? Pues un poquito ¿Sí sabías que no cualquiera tiene veinte? No, no sabía, pero ya me sentí halagado Muy bien chicos, pues los esperamos por allá en Telegram VIP Si gustan, adelante Este fue un detrás de cámaras que hicimos con nuestro amigo El Boya Salió chido, salió padre Y luego se invito a que lo vayan a ver ¿Vale? Vamos a salir al Boya Bueno Boya, pues muchísimas gracias Despídete hermano Adiós bandado Adiós bandado